Música Estamos aquí autoridades de nuestro pueblo y mientras estemos aquí con este gran proyecto Margen Derecha 2 hay un presente, hay un futuro traer agua para un pueblo no es poca cosa si somos 13 mil familias, 37 mil habitantes, no lo sé si somos dos distritos, si somos toda una provincia, en fin, qué bien y mientras estemos todos juntos empresa privada, sociedad civil, comité de obra frente de defensa, municipios provinciales, locales, municipios distritales, en fin sabemos que esta obra que empieza el día de hoy va a concluir satisfactoriamente pueblo del Cusco hermanos que ahora ocupamos una función pública todos estamos juntos y qué hermoso decirlo todos estamos juntos en un bonito momento de la historia y por lo mismo todos vamos a lograr esta gran obra por el Cusco, por Santiago, por San Sebastián Hoy es un día importante en el que se marca un importante hito no sólo en ambos pueblos sino también en aquellas familias que si nunca tuvieron agua nunca a partir de ahora con este inicio de esta primera piedra las van a tener para generaciones futuras para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos muchísimas gracias por ese esfuerzo mancomunado de todos todos los que han sido partícipes de que llegamos a hoy y de esa forma como autoridades trabajar en ese propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores pero esto no queda ahí hoy tenemos la presencia de las autoridades que están comprometidas con este gran proyecto y también pedir a nombre también de todas estas familias que esto no quede solamente con el agua potable sino también ese alcantarillado que necesitan todas nuestras familias en eso el Ministerio de Vivienda nos tiene que apoyar como lo ha seguido haciendo está ahora importante ese reconocimiento también como dijo la alcaldesa de San Sebastián a los dirigentes señores hayos un aplauso al pueblo también el aplauso para ustedes hemos sido testigos como por muchos años se ha ido gestando este proyecto importante de la mano de muchos dirigentes que quizás en estos momentos no están ellos dejando de lado a su familia inclusive con sus propios recursos han visitado diversas instancias del gobierno nacional y el día de hoy una obra de 71 millones de soles ejecutado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con los fondos del Banco Mundial que va a beneficiar a toda la población de la margen derecha de dos distritos importantes San Sebastián y Santiago más de 35 mil personas se van a beneficiar 18 meses a partir del día de hoy 18 meses ya el contrato está firmado entre el consorcio Río Guatanay y también el Ministerio de Vivienda y Construcción en realidad el trabajo ya empezó en la semana pasada o hace dos semanas hemos hecho entrega de estos terrenos hasta Cuichiro al consorcio Guatanay para que pueda hacer su trabajo así que desde la municipalidad estamos poniendo todo de nuestra parte para que sea realidad el financiamiento viene del Banco Mundial es un crédito que el Estado peruano está asumiendo con el Banco Mundial y quien lo ejecuta es el Ministerio de Vivienda y Construcción que ya firmó el contrato con el consorcio Río Guatanay y nosotros modestamente pues somos los gestores junto con toda la sociedad ¿Cómo se garantiza la conclusión de la obra? Nos vamos a estar presentes ahí en la firma del contrato hemos estado presentes también y hemos pedido al Ministerio de Vivienda y Construcción y a los abogados que tengan todos los cuidados para que no estemos sometidos más adelante a ninguna venda estamos con la empresa hemos estado con el consorcio y también con la supervisora sí y tenemos la buena fe y tenemos la confianza también y a ellos les hemos hecho conocer las malas experiencias que han habido en Cusco y de ellos por lo menos nos manifiestan que hay una buena voluntad para que esto concluya satisfactoriamente ¡Qué vecinos! ¡Qué vecinos! ¡Suscríbete al canal!